En esta casa se grabó el video más visto de toda la historia, un video que tiene casi 100 millones de views, pues te estoy hablando nada más y nada menos que del video más visto del mundo, el video de Thriller de Michael Jackson. Cuando este video se estrenó fue un poco revolucionario, fue fuera de lo común, porque este video duró cerca de 14 minutos, pero en ese entonces Michael Jackson quiso crear algo especial, que era entre terror y suspenso, que para esa época imagino que eso sí como que asustaba a la gente, porque tenía varias caracterizaciones, tenía pues mucho maquillaje, muchos personajes. Otra de las vocaciones que se utilizó fue en Miami, en un cementerio, y hasta la fecha no hay nada, no hay nadie que haya superado este video. Se estrenó en 1983, como ya te lo dije, y para 1984 su álbum ya era el más vendido del mundo. Hasta este lugar vienen muchísimos fans todos los días a ver la casa, a tomarse fotos, pero no puedes ingresar, es una propiedad privada. Es una casa que se conserva así desde 1983, ahora ya 41 años después sigue esta casa intacta. La han conservado como se grabó hasta la actualidad. Y hay un dato curioso que te quiero dar. Por lo regular los artistas, los actores utilizan dobles, ¿no?, para sus videos musicales. Pero Michael Jackson como era el rey dijo, yo no quiero utilizar ningún doble, yo voy a hacer absolutamente todo, desde que inicia mi video hasta que se termina. Entonces él se caracterizó e hizo todo este proceso de hacer este video musical de inicio a fin. Esta casa se encuentra en un barrio victoriano, cerca de Los Ángeles. A unos 15 minutitos más o menos está el centro. Pero este barrio le encanta al parecer a los productores, porque también se ha grabado cerca de aquí Fast and Furious, Brujillizas, entre muchas otras cosas. Este video costó un millón de dólares en realizarse, lo cual para esta época es un millón de dólares. ¿Qué es un millón de dólares? ¿Y qué es un millón de dólares para Michael Jackson? ¿Se imaginan ustedes la decoración para Halloween en estas casas? La verdad es que parece una película, parece sacada de otro mundo, porque las casas son bellísimas. Así que díganme en los comentarios cuál es tu canción favorita del rey del pop de Michael Jackson. Comparte este video para que su legado siga vivo. Él ya no se encuentra con nosotros, pero su música siempre permanecerá. Adiós.